Gracias por continuar con nosotros 8 con 7 minutos iniciamos esta segunda hora de noticieros canal 7 transmitiendo totalmente en vivo desde el centro operaciones a través del 10.1 10.2 de televisión abierta en los diversos sistemas de televisión como siempre lo hacemos Axel Total Play Easy Megacable a través de Magnética FM en el 107.1 de frecuencia modulada a través también de Triple Blue Canal 7 SLP.TV no hay plataforma no hay medio de comunicación en donde no estemos presente Canal 7 líder en comunicación a nivel regional y líder indiscutible en medios de comunicación a nivel estatal en estos momentos nos enlazamos vía videollamada hasta el municipio de Rio Verde en donde queremos agradecer muchísimo nos haya aceptado esta videollamada esta charla con el candidato en búsqueda de la continuidad de la Diputación Federal por el tercer distrito el candidato Oscar Bautista Villegas candidato ¿Cómo estado? Muy buenos días Muy buenos días Luis saludándote a ti esta mañana muchas gracias por esta videollamada y siendo un día muy en especial para todos los mexicanos y mexicanas para los potosinos y potosinas aprovechar la oportunidad para saludar, felicitar y decirles que con todo corazón amamos a todas las madres de familia Así es, enhorabuena obviamente a todas las mamás de San Luis Potosí y que muchas de ellas son prácticamente es parte del auditorio de Canal 7, en especial también obviamente está en la cabecera allá en Rio Verde, candidato Aquí estamos en Rio Verde Luis hoy y este día lunes 10 de mayo pues para felicitar a todas las madres de la zona media de Rio Verde, de Ciudad Fernández, de San Siro, Lagunilla, Santa Catarina, Rayón, Cárdenas, Alaquines, Ciudad del Maíz, Guadalcázar, Cerrito Villacuárez, Villa Diarista, Armadillo, de los Infantes, Villa Hidalgo y San Nicolás Tolentino Saludarlas esta mañana, felicitarlas a todas ellas, a toda la gente de La Rivera en Ciudad Fernández que observa y ve este canal todos los días, a toda la gente que nos está viendo, a todas las madres de familia, nuestro aprecio, respeto y admiración Y decirles que son el motor principal de una familia y el día de hoy es un día muy en especial porque hoy es el día de todas las madres de San Luis Potosí de México Sí, candidato, hay varios temas que deseamos abordar de manera inmediata y es que prácticamente la campaña, este proceso electoral 2021 está al tope, hay diversas acciones y acontecimientos que se han llevado desde prácticamente la semana pasada, se siente que ha sido una semana continua de que no hay descansos, fines de semana no existe, visita del presidente del PRI en la capital potosina, el día de ayer el debate y claro las acciones que usted está haciendo por aquella demarcación A ver, si lo tenemos, recuperamos Nuestro amigo, coalición por San Luis Potosí Estamos transmitiendo En vivo Está casi asegurado para Octavio, que va a ser el próximo gobernador de San Luis Potosí Y la visita que hizo el Comité Ejecutivo Nacional del PRI a San Luis Potosí vino a reforzar las campañas de las y los candidatos de esta coalición Va por México, va por San Luis Potosí ¿Cuál es? Obviamente ahorita teníamos, estamos haciendo el enlace en vivo, se cortó algunos comentarios, sino nada más nos hace el resumen, el debate, nada más escuchamos su último comentario de este debate el día de allá Volvemos a tener Lo ganó nuestro amigo Octavio Pedrosa Un debate que sin duda las propuestas ¿Sí me escucha Luis? Adelante candidato, lo estamos escuchando Decirte que fue un debate donde el programa de Es una forma muy importante de poder lograr el triunfo Trae muy clarito los temas más importantes para las y los potosinos El tema de las mujeres el día de hoy, yo lo quiero abordar Es retornar todos los programas exitosos Como lo es Prospera, como es el salario Rosta Como es la atención médica Como es las estancias infantiles Ahí vamos a estar los candidatos de la coalición Va por México, sí por San Luis Potosí Estos comentarios que hace Obviamente dedicados hoy en particular Por el día de las madres Hacia las mujeres De llegar obviamente de nueva cuenta al Congreso de la Unión ¿El compromiso será El apoyo a las mujeres y a las jóvenes? Candidato Efectivamente va a ser un tema muy especial Abordar el tema de las mujeres En la Cámara de las Madres Solteras De las madres trabajadoras De las jovencitas De las señoritas De las que no tienen apoyo y respaldo De ninguna instancia de gobierno Vamos a trabajar fuertemente Para que regresen esas instancias infantiles Que ayudaban mucho a las madres de familia A las madres trabajadoras Y sin duda Ahí va a estar la mano de su próximo diputado federal Trabajando iniciativas Que traigan resultados Que vengan a beneficiar A todas las mujeres De la zona media De San Luis Potosí Para este día Candidato ¿Cuál es su actividad? ¿Las agendas? Obviamente Con respecto a ver Las propuestas Y escuchar lo de Ibeba Dos en aquella zona Efectivamente Vamos a hacer algunos recorridos Para platicar Con nuestra gente En la zona urbana De Río Verde Vamos a estar muy pendientes De toda la zona urbana De Río Verde Vamos a trabajar fuertemente Para que las madres de familia Nos escuchen Para que las amas de casa Sepan Lo que vamos a hacer Como diputados federales Y que sin duda No queremos nada más Que el 10 de mayo Sea el día de la madre Queremos que los 365 días del año Sean el día de las madres Porque son las más trabajadoras Porque son las que dedican La mayor parte del tiempo Y las que son el motor principal De una familia De un hogar Con respecto obviamente A sus demás contrincantes De diversas fuerzas políticas Que están obviamente En búsqueda también Del mismo distrito Le comentamos En su percepción Précticamente ¿Cuál es la El plus que ofrece usted Para los habitantes De aquella demarcación? Bueno que ya me conocen Que saben que yo recorro Mi distrito En esta ocasión Vamos Va por México Donde están integrados Todos los militantes Simpatizantes Del Partido Acción Nacional Todos mis amigos Compañeros Del partido que yo milito Que es el Partido Revolucionario Institucional Y todos los militantes Y simpatizantes Del Partido De la Revolución Democrática La gente sabe Que yo regreso Que cumplo Me ha tocado ser Diputado federal En varias ocasiones Y hemos dado Los resultados Esperados por la gente ¿En qué temas? En infraestructura educativa En infraestructura De movilidad En mejoramiento De la forma de vida De todos nuestros representantes En el tema de la salud En el tema de la introducción De agua potable En el tema de la vivienda La gente sabe Y hoy es una gran oportunidad Para todos los habitantes De la zona media Decidir De lo que sabe Uno hacer Un día De que voy a regresar Y le voy a cumplir A las amas de casa Le vamos a cumplir A todas las mujeres De la zona media De San Luis Candidato Oscar Bautista Villegas En búsqueda De la continuidad Por el tercer Distrito federal Y que tiene Obviamente la intención Ya Y está presentando Estos planteamientos A esta demarcación Antes de concluir Esta llamada Si hubiera un debate Disponible Para los Diputados federales ¿Está puesto? No Bien puesto Lo que se ofrezca Estoy puesto Y bueno Quiero decirte Que ayer Suscitó Una acción Aquí en Río Verde Fueron Apedreados Algunos candidatos De la coalición Y eso Oscar Bautista No lo acepta Ya lo vivimos También en Ciudad Fernández Santillet Creo que es un rechazo Total a la violencia Yo creo que Todo el mundo Hay que hacer La parte que nos corresponde Y yo le pido A las autoridades Investiguen Yo le pido A las autoridades Den seguridad Para que todos Los candidatos Podamos participar En este tema Que nos traen Que es el 6 de junio Correcto Rechazamos De igual forma Categóricamente Los hechos Que se ha suscitado Allá en la zona media Pero obviamente En particular Estaremos muy al pendiente De lo que se lleve En este proceso electoral 2021 Para el tercer distrito Y con seguridad Esta semana Volveremos a entablar Comunicación Obviamente con usted Candidato Muchas gracias Luis Y aprovecho para saludar En un rato más Estaré en algunas secciones De la zona urbana Saludando a las madres De familia Llevándoles Nuestro cariño Nuestro respeto Y admiración Y mañana Estaremos recorriendo Ciudad del Maíz Allá Al Álvaro Bricón La cabecera Samachigüe Y cerramos En Paloma Saludando A toda nuestra gente Que nos conoce Que sabe Que somos gente De palabra Y que sabemos Cumplir compromisos Contigo a la segura Vamos por San Luis Y vamos por la zona media Mi lista Candidato La agenda La ha mencionado Para los habitantes De aquella demarcación Que se acerquen Que lo aborden Así es Trabajar con ellos Dar resultados Te quiero platicar Que una de las últimas Iniciativas Que presentamos Fue ayudar A todos los jubilados Y jubiladas Del Issste Para que próximamente Ellas En lugar de recibir Suspensión Que no más Lo reciban En salario mínimo Por el incremento Que ha tenido Perfecto Candidato Mucho le agradecemos Nos haya aceptado Esta videollamada Hasta el municipio De Reverde Excelente inicio de semana Muchas gracias Luis Saludo para todas Las madres de familia Nuestro aprecio Cariño y respeto Muchas felicidades Hoy es su día Así es Candidato Muchísimas Muchísimas gracias Estuvo con nosotros En esta mañana El candidato En búsqueda De la continuidad Por la Diputación Federal Tercer distrito En estos momentos Nos enlazamos Hasta el municipio Bellísimo municipio De Río Verde Muchas felicidades A todas las mamás De aquella demarcación De aquel municipio Enhorabuena Y de igual forma A todas las mamás Que nos siguen A través de Canal 7 De Magnética FM Y también Muchísimas gracias Que hemos recibido Mensajes Vía Whatsapp Y también Vía correo electrónico De nuestro auditorio Muchas de ellas Mamás obviamente Y que siguen La señal De Canal 7 Momento de ir Un corte 8 con 18 minutos Regresamos ¡Gracias! Música Gracias por ver el video.